Y como ya es habitual, presentamos un fragmento de las declaraciones ofrecidas por el director técnico de la Unión Eléctrica, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández, al periodista Bernardo Espinosa sobre la situación electroenergética del país, esta mañana en la revista Buenos Días. La condición que tenemos para el día de hoy es incluso un poco superior la afectación con respecto al día de ayer, 1.215 megawatts, ayer fueron 1.173 megawatts. En el horario máxima de demanda, el resultado de 2.045 megawatts de disponibilidad, que se ha mantenido relativamente estable la disponibilidad, pero se ha incrementado la demanda, estamos previendo 3.190 megawatts de máxima demanda superior a lo que se pronosticó el día de ayer, que eso es lo que da como resultado 1.145 megawatts de déficit y 1.215 megawatts de afectación al servicio. Entraron las unidades que teníamos previstas, la unidad número 3 Santa Cruz, y ahora hace un momentico, entró la unidad número 6 de la termoeléctrica de Rente, pero tenemos un salidero en la caldera de la unidad número 4 de la termoeléctrica de Cienfuegos, que tenemos que sacarla ahora en la mañana, está en proceso ya de salida. Esta unidad número 4 es un 115 megawatts, que está entregando el sistema eléctrico nacional, y va a estar por lo menos 3 días afuera, o estamos estimando que sean 3 días, lo tiempo que demore la solución de esta avería. Bueno, nos entraron dos unidades y salió la unidad número 4 de Céspedes. La disponibilidad relativa que hay entre el día de ayer, que inició el día, y el día de hoy, es bastante parecida, porque entró la unidad número 3 Santa Cruz y la unidad número 6 de Rente, y salió entonces hoy la unidad número 4 de la termoeléctrica de los monedos de Céspedes y Cienfuegos. Como pueden apreciar, la afectación que estamos estimando para el día de hoy, ligeramente superior a la del día de ayer, 1173 contra 1215 megawatts, que es el resultado de esa diferencia. También tenemos un nivel de disponibilidad en la generación distribuida, básicamente por falta de combustible a 10, que hoy vamos a hacer un uso más intensivo, se va a distribuir un nivel de combustible superior a lo que tuvimos el día de ayer, para compensar de alguna manera este déficit que vamos a tener el día de hoy, y la afectación que estamos previendo para el mediodía son 950 megawatts, que es una afectación elevada, y ya para la hora de la máxima demanda estamos previendo 1.215 megawatts de afectación. La madrugada tendremos que ver, en función del comportamiento que tenga la demanda, el resultado que vamos a tener, y bueno, mañana explicaremos ese resultado que vamos a tener en el caso de la madrugada, resultado de, fundamentalmente, el comportamiento que pueda tener la demanda en esa hora, o sea, saliendo, terminando la noche, y el horario de la madrugada. Esa es la condición que tenemos para el día de hoy, realmente la situación del día de hoy va a ser una situación complicada durante todo el día, empezamos a afectar el servicio, la afectación del mediodía va a ser elevada, y también lo va a ser así en el horario de máxima demanda.